El equipo se entregó, tuvimos la pelota. No, no coincido con eso. No, no coincido con eso. Cuando hay un penal muy claro, muy, muy claro, muy claro, no se te marca y vienen las circunstancias. Después hay una jugada, si quieres el gozo o no, para mí es otro penal muy claro sobre la humanidad de Franco. Con muchas ganas, con mucha entrega, con mucha determinación. Yo había dicho en la semana que el equipo que más se la creyera y el equipo que fuera más determinante es el que iba a ganar. Y nosotros, gracias a Dios, nos cayó el gol muy rápido y supimos manejar ese gol a favor. Es un táctico muy grueso. No, 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 no me falta mucho. Ojalá. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cancha Caliente. Les saludamos con muchísimo gusto. Este lunes, inicio de semana, vamos rápidamente a platicar, por supuesto, intensamente lo que pasa en el fútbol mexicano con los tiburones rojos de Veracruz y su derrota ante el equipo de Puebla. Puebla que lo pone al margen de la primera división, al borde de la primera división. Matemáticamente hay posibilidades, pueden pasar muchas cosas, muchas cosas todavía, por supuesto, pero la inercia y lo que nos va marcando el ritmo de los equipos, nos dice que el Veracruz prácticamente está en primera división. Depende, depende de resultados, claro, matemáticamente está salvado todavía, todavía, pero en forma, vamos a llamarle, ir real a las circunstancias y sobre todo, tomando en cuenta, como lo decíamos el viernes, ¿no? Si jugaste tu partido más importante, tu partido donde tenías que poner todo el empeño de esa manera, pues qué se espera de los otros, ¿no? Pero bueno, este, ayer en una rueda de prensa presentaremos aspectos de la misma, tendremos un resumen más completo y más preciso del partido el día de hoy. Seguramente, como entero de todos ustedes, debe ser más intenso también el día de hoy, así que bueno, pues platicaremos de esto y más. Erika Hernández, un placer saludar. ¿Qué tal, Marco? Un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue a través de los distintos medios informativos de Cancha Caliente. Bueno, pues hablar de este fin de semana doloroso para mucha gente en el puerto. Como bien lo mencionas, todavía hay posibilidades y ahora, pues no queda otra más que preparar el partido el próximo fin de semana ante un equipo de Jaguares, que ayer jugó contra el equipo de Toluca y me parece que también evidenció todas las carencias que puede tener este equipo chapaneco, ya que desde muy temprano el equipo toluqueño se queda con un hombre menos y muestra a veces una ineficacia para poder aprovechar ese tipo de situaciones, que también lo hace ver como un equipo no tan poderoso, a pesar de que está en los primeros sitios del fútbol mexicano. Estaremos hablando de eso y de lo sucedido, si quieres, también en el clásico que yo lo dije aquí, para mí los árbitros jóvenes no tendrían que haber arbitrado este tipo de partidos. Eso, es evidente que el árbitro joven ahí en América, Guadalajara, los que se quejan más son los de Guadalajara, que casi le echan a perder el partido a un árbitro joven, tienes todas las razones. Yo no sé. Le regalan un penal. Le regalan un penal. Y en una falta, clarísimo. No, 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 no. Sí, hombre. A ti te está ganando la... El empujón que le da a Cabañas, el espalda, es una falta. No, no, hombre. Es una falta al defensa. No, no, no. El empujón. Primero es una falta, es un... Tú no puedes cargar hombro contra espalda. Jamás. Jamás. Si tú eso no lo ves, bueno, pues ya no podemos discutir el tema. No, no, no. Pero fue hombro con espalda. Yo lo único que sí vi... No, no. Bueno, no es hombro con espalda, eso no lo viste. Por favor, pero nada más simple y sencillamente. ¿No viste hombro con espalda? ¿Te voy a decir cómo? En el gol de Cabañas. No viste el hombro con espalda, no viste eso, no lo viste. En el segundo gol. Eso yo sí lo vi. Pero yo no sé, yo no sé cómo puedes marcar o cómo puedes querer que se marque una carga cuando si sigues la inercia de los cuerpos que es hacia el frente, Cabañas va corriendo y Reynoso va hacia atrás, ¿cómo te haces carga? Fácil. ¿Cómo? Un pequeño empeñón y vámonos. ¿Pero cuál empeñón? El que hubo. ¿Pero cuál empeñón? Nada más el que hubo. No, no, no. Me parece que hubo. Nada más el que hubo. Pues nada más el que hubo. El antiamérico. Entonces tiene razón, el arbitraje le pudo haber arbitrarse algo de la cara. Mira, el asunto de la inexperiencia de este árbitro Chacón me parece que se vio reflejado en la jugada más polémica y a la vez más clara, ¿no? La expulsión del Torito Silva. Independientemente de que América jugó basura, que hoy en día Cervantes, Ññigo y Ismael Rodríguez son la peor tripleta de centrales que hay en el fútbol mexicano, Candia, Pepino y Cinde y ahí se van, pero me parece que la peor hoy en día es la de la América. Guadalajara estaba dominando y los que le vamos a la América creo que no tenemos punto ni siquiera para poder enojarnos. Ya era algo normal, pero lo que sí es de que cuando ves que el equipo América, por lo que quieras, encuentra dos goles, que me parece que es más por displecencia de Guadalajara, pues simple y sencillamente el árbitro muestra toda su inexperiencia. Antes de ir a revisar el video que tenemos preparado, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola a tu amigo Víctor Tejeda, Marco, ¿cómo estás? Víctor, un placer saludarte. Pues como decíamos el viernes en la noche, creo que hablaste también, ¿no? Sí, claro, pues estamos aquí también. Pero decíamos, pues fíjate que todavía el domingo en la tarde que vamos a pasar aspectos de la rueda de prensa, no sé si ya la escuchaste. Sí, la vi. La hemos pasado muchas veces en televisión, la tenemos en YouTube, en nuestros videos, y lo he visto un montón de veces y escuché un montón de veces y cada vez me convenzo que no vamos a hacer nada contra Jaguares, no vamos a hacer nada contra los Pumas. O sea, cada vez me convence más el técnico, los jugadores, a mí, de que difícilmente vamos a hacer, Veracruz puede hacer algo, porque lo que nosotros vimos el viernes que pasó en el Pirata, los jugadores y el técnico vieron otra cosa. Completamente, hermano. Sí, déjame decirte, yo tengo cuatro comentarios aquí que los tenía más o menos pensados. Mira, uno, el teatro eso que hizo Chelis y la directiva, pues como habíamos hablado, fortalecieron al grupo porque venían motivadísimos, ¿no? Y realmente, pues, la directiva estaba ahí en el Veracruz, digo, en Veracruz, la del Puebla, cuando la de nosotros, por lo que ustedes dicen, ni siquiera llegó de la torre por ahí, yo no sé, porque yo no estuve en el estadio, desafortunadamente me hubiera gustado estar. Claro. Número uno. Número dos, el, aunque yo también quería al Piojo y todo, se nota que está muy verde, porque Chelis le ganó en la, en el planteamiento del partido, es decir, él mandó a un, a un marcador personalísimo para el, para el Pony, lo secó, lo anticipaba siempre y eso evitó que el Pony pudiera mandar alguna, algún pase, ¿no? Entonces, eh, lo cansó y después se fue sobre Raimonda. Eh, y entraron por en medio, que es por donde están las, las defensas más lentas y más descoordinadas, pues el primer gol se ve que tratan de jugar al fuera del lugar, pero se queda la Yus atrás, ¿no? Y tercero, cuando entrevistaron a, a Chelis, este, el domingo, él dice, le preguntan que por qué ganó su equipo, y dice por tres cosas, porque los jugadores tienen amor propio, vergüenza personal y orgullo. ¿Te hace eco eso en alguna parte con los tiburones? Hombre, pero en forma muy directa, claro que sí. Sí. Entonces, claro, yo te oí que, que, este, eras el, el único que hablaba ahí en la conferencia de prensa. No, el que se oía porque mi video estaba muy pegado, pero hablamos casi todos, Yadir habló mucho. Sí, oía a los pachos. Hablamos, bueno, no casi todos, se tiene razón, eran como, éramos como cuatro nada más los que. Sí, este, y realmente los demás no sabían ni qué preguntar. Este, y realmente, mira, aquí el, el punto que tú dices es muy válido. Ellos, concretamente el Piojo y los jugadores tienen otra visión. Yo estoy de acuerdo contigo que todos estamos conscientes de que el equipo, digo, y ve todos los mails, todo lo que te envía, no le está poniendo las ganas porque nomás hay que compararlo con el Puebla, mano. El Puebla venía revolucionario y difícilísimo. Y nosotros veníamos trabajando a otra, a otro ritmo. Ahora, Víctor, esto no quiere decir que no le puedan ganar o no le vayan a ir a ganar al equipo de Jaguares, porque como bien dice Eric, ha mostrado deficiencias, no es un equipo que es en un ritmo así impresionante, ni mucho menos. Sí, yo estoy consciente que sí le pueden ganar, pero la, pero la, lo que ellos me dicen a mí, lo que ellos le dicen a la afición es, es tan contradictorio que nos hacen dudar en deporte.